La hora de las predicciones llegó en relación con un importante artista del mundo de la música. Nos referimos con esto al cantante Luis Miguel y el destino oscuro que lo perseguirá más adelante. Síguenos para conocer más de esta inquietante historia. Todo inició cuando la bruja Zulema, famosa por sus predicciones y rituales en Internet, hizo acto de presencia en un video en el que usó las cartas del tarot para informar sobre el destino de los famosos. Entre algunas figuras del espectáculo destacaron los nombres de José José y Geraldine Bazán, Chabelo, Kate del Castillo y Luis Miguel por el listar algunas personalidades. En relación con el cantante Luis Miguel, la bruja Zulema aseveró que las cartas dejaron entrever que el artista continuará con algunos problemas legales y explicó que posiblemente todo guarde relación con los estupefacientes. El video sobre lo que la bruja Zulema dijo causó revuelo entre los cibernautas quienes preocupados preguntaron por la salud de Luis Miguel en 2019, mientras que otros usuarios despotricaron contra la vidente por su predicción. Es necesario aclarar que la bruja Zulema no representa la realidad de Luis Miguel, por lo que el cantante tiene en sus propias manos la posibilidad de mover su destino a donde él desee. Luis Miguel es un artista que se repuso gracias al éxito que resultó la serie dedicada a su vida y obra, por lo que los fanáticos de Hueso Colorado ya esperan la nueva temporada de la propuesta que le trajo grandes riquezas al cantante. ¿Se cumplirá lo que dijo la bruja Zulema sobre Luis Miguel? Fotografía Twitter con información de Telemundo, El Debate y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!